¿Cómo están amigos? Puedas y caballos, pues bueno, este 16 de diciembre, ahora sí que por allá andarán, ahora sí que las cámaras, Puedas y Caballos, en la boda de Zavid, Giovanni y Maritza de Nis, por allá lo que viene siendo en Ocampo, Tamaulipas. Y pues bueno, a eso de la una de la tarde, por ahí se hará la misa en la parroca Santa Bárbara, de Ocampo, Tamaulipas. Posteriormente a las tres de la tarde, habrá una comida, ahí en la cuadra Durán Guzmán, por ahí en la colonia El Vergel. Por ahí estará meditando la comida, el trío, los gallitos del Hernán. Por ahí en el bailongo estará el nuevo contrabando de Arnulfo Rentería Jr. Pues bueno, por ahí andan las cámaras, Puedas y Caballos, lo que viene siendo en la boda de Zavid y Maritza, lo que viene siendo en Ocampo, Tamaulipas. Ahora sí que cordialmente por ahí invitados al bailongo, Dios me los diga mucho y arre porque se alcanza. Gracias.